Hablemos de la Conmebol, mañana partido 2, ya rumbo a Rusia 2018. Qué complicado se ve el camino para las elecciones que antes lo hacían fácil. Es verdad, hay varias lesiones, hay varias ausencias que lo hacen complicado, pero también te hace pensar, o al menos sacar una conclusión fácil, es ya las distancias se han acortado, no solo en la Coca-Cola, en todos lados, en Europa, en la Conmebol. Pero, ¿qué tanto podemos cubrirnos o curarnos en salud con el tema de hay ciertas ausencias? Sí, de repente un Neymar, un Messi, pero antes eran selecciones que no únicamente se basaban en un solo elemento, que podían tener una baja sensible en su momento, no sé, la de Ronaldo, como Brasil, y aún así había otros elementos que suplían estas mismas, y si no pasaban caminando, por lo menos no de esta manera tan sufrida. Yo creo que, perdón, vemos una baja de Brasil desde el Mundial, esa goleada de Alemania, ahí se marca un antes y un después de la selección brasileña, y en Argentina todavía tengo mis dudas. Yo creo que en el caso muy particular de Brasil y Argentina, yo creo que sí han contado siempre con jugadores muy puntuales, muy determinantes. En su momento, por supuesto, Maradona, en su momento un Gabriel Batistuta con la selección de Argentina, y con Brasil en su momento Ronaldo, y después, bueno, ya ni hablar por supuesto de Pelé, cuando Rivaldo era el principal goleador de esta selección, siempre tuvieron un referente, y este tipo de selecciones no están acostumbradas a tener ese único jugador que de pronto suele ser el alma. Y si bien Messi en Argentina nunca ha sido un jugador determinante de peso específico, sí creo que, pues, es ese elemento también que te puede, pues, marcar un poco el rumbo, más que con goles, con un pase, con un liderazgo en el terreno de juego, y eso cuenta mucho para el Evisielce, porque así se acostumbraron. En el caso de otras selecciones, Ecuador, bueno, para mí una sorpresa bastante grata en términos futbolísticos, lo que hace ante la selección de Argentina, no es de mera casualidad, en el Monumental de River, ese se vio bien, contragolpea bien, tocó muy bien la pelota, y ahí sí no podemos decir, es que a Argentina le faltó Messi, sí, en algunos sectores de la cancha, sí, en algunos aspectos, pero en general, en cuanto a fútbol se refiere, me parece que esta selección de Ecuador le pegó, si no un baile, pues, sí le dio una muy buena impresión a la gente en ese estado. Sí, mira, Brasil se podría, vamos, justificar el hecho de que fue contra el campeón de la Copa América, el más reciente campeón, fue de visita, órale, o sea, Chile no es un equipo fácil, Argentina, en casa, contra Ecuador, que Ecuador normalmente no era una selección, tal está peleando el cuarto, quinto puesto de la eliminatoria, normalmente, está ahí, ¿no?, entre el cuarto y el séptimo, nunca lo vemos peleando los primeros tres lugares, que son Argentina, Brasil, por ahí Uruguay o Colombia, depende del momento, es lo que me parece preocupante, ahora Argentina va contra Paraguay. Que no lo va a tener fácil, Paraguay está teniendo una generación muy interesante, y ha crecido muchísimo, es cierto que muchos torpiezos en las últimas etapas mundialistas, pero las nuevas generaciones que hoy trae Paraguay, mucho joven, algunos en Europa, pues, están para tener una eliminatoria bastante aceptable. Hoy habló, aparte tiene un técnico que, de que conoce al fútbol argentino, bueno, como pocos el pelado Díaz, nos parece si escuchamos lo que dijo el técnico de la selección paraguaya. Sí que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo acá, tratando, primero, de contrarrestar algunos movimientos que tienen ellos, y tratar de quitarle la pelota, de apretarlo en algunos sectores que para nosotros son muy importantes, y tratar seguramente de ahí de mitad de cancha para adelante, ser muy rápido. Eso es lo que vamos a intentar, pero vamos a proponer un partido duro, en todas las líneas, en todos los sectores. Sabemos que Argentina te puede hacer 6, o si querés te puede hacer mucho más, pero sí queremos contrarrestar todo eso, esta me parece que es una situación diferente, un campeonato diferente, donde los dos equipos, me parece que el que mejor viene anímicamente somos nosotros, por el resultado que venimos de obtener, de visitante, el primer partido, los tres puntos, hay muchas cosas que han cambiado, estaba Messi, estaba Agüero. Ahí están los partidos de mañana, sin duda Uruguay-Colombia, a mí me llama mucho la atención, porque son dos equipos que van a estar peleando ahí en la parte alta de la tabla. A mi parecer. Atractivo el Brasil-Venezuela, en tanto que los dos equipos pierden en la primera ronda, y van a ir a buscar la victoria, ¿no? Sí, lo de Argentina, y decías el Chile contra Perú, también puede ser interesante. Me agrada, me agrada el Chile-Perú, una jornada interesante, pero de acuerdo con ustedes, con lo que han mencionado, en los partidos más interesantes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. 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 ¡Gracias!